Valor, rendimiento y buenas perspectivas técnicas. Eso es lo que debe tener una acción, una compañía para ser interesante a la hora de invertir en ella, según el gestor de activos Bill Gunderson. En este sentido pone como ejemplo a Titan Machinery, compañía estadounidense especializada en maquinaria industrial, que la semana pasada rompió con volumen los máximos de 2011 y además presenta una buena perspectiva desde esas características de valor y rendimiento. Gracias por ver el video.